Música Wonder Woman El salto al paraíso de viajes de mis dientes Hay dos tubuganes que se llaman Wonder Woman Esta es la frecina de ladillas Y hay que decir que es un tubugán Que podéis escoger boya doble o boya individual En este caso vamos a escoger doble para compartirlo en Paraguita Y que consiste en un slalom Pero de los más interesantes que hemos probado hasta ahora Hay que decir que las curvas son muy buenas Y de repente tiene cambios de rasante muy interesantes Así que no es mejor que a 20 Vamos a empezar Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Esquerra y derecha! ¡Vamos! 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 ¡Vuesta, ¿y vuesta? ¡Vueste! ¡Vuesta! ¡Vueste! ¡Vueste! ¡Mundo por Descubrir! ¿Te lo vas a perder? CC por Antarctica Films Argentina